gracias por seguir con nosotros aquí en nueva casa aprendiendo cómo tener una vida sana y longeva vamos a aprender de un producto nuevo tengo a dos amigos aquí sentados juntos justo frente a mí al doctor gerardo andino buenas tardes y a maria josé alvarado que tuvo el valor de pedir de venir a nueva casa para introducir te felicito hay que hacer las cosas gracias te felicito de verdad me encanta porque yo de apertura algo que me causa un montón que quiero saber qué es para qué sirve si es natural vamos a hacer la primera pregunta que es cayenne maria josé bueno que es una franquicia americana que está situada en ayahu ellos tienen un apoyo multimillonario de solores familias muy bonito y son tres familias y formaron lo que es cayenne y bueno todo esto está a nivel mundial ha reconocido que quiere decir cayenne es en el idioma de esquimal y significa medicina fuerte ahí lo dice todo estamos bien me parece que una manera muy puntual de introducirlo me gusta que no es tanto producto porque muchas veces estamos tomando mucha cosa y no es necesario otra pregunta maria josé que es el triángulo de la salud para después pasar a nuestro doctor que nos va a profundizar en otros temas que este triángulo de la salud bueno son tres productos solamente más sólo son traes el cayenne sunrise el cayenne ese es el burrito el carián y si delicioso deliciosos que contiene ese omega 3 y la vitamina es más poderosa y el nitro fx que es óxido nítrico con esta combinación maria josé nosotros estamos consiguiendo sentirnos bien una energía es lo que decía el doctor es una energía que te da increíble que es lo que estamos buscando la realidad con el estrés con las comidas con el corre corre con nuestros hijos con todo lo mismo maria josé y hay tanta cosa y esto viene como a darnos una buena oportunidad en nuestra salud ok doctor usted dígame qué me va a suceder con este sano este sobrecito tiene una concentración verdad de una cantidad de frutas yo no se tiene aquí un folleto yo sé que lo vamos a poner en las redes gracias por traerlo maria josé pero ahí van a ver ustedes que hay una gran cantidad de frutas y una cantidad de uvas inclusive hay minerales tenemos brócoli tenemos mac y berry una gran cantidad de uvas tenemos mangostán también y noni que son de la fruta que tiene mayor cantidad de antioxidantes no sabemos que la aloe vera que también es un antiinflamatorio soy amante ahora lo importante de esto que está concentrado en este sobrecito que tiene una onza mire es una cosa asombrosa porque el oxígeno puede ser tóxico verdad el oxígeno que usted no lo crea es tóxico pero el cuerpo tiene maneras de procesarlo para mente y vaya que nos beneficiemos de esto entonces está en este sobrecito correcto normalmente los antioxidantes los produce el cuerpo hasta los 26 años luego de eso quedamos nada más con reserva y entre eso se van agotando cuando se agotan cuando usted ya llega a la edad de los 40 50 esto se va agotando y entonces los radicales libres ya no tienen algo que los compensen porque los antioxidantes son como una gasolinera dan el electrón que le hace falta a los radicales libres y los estabiliza como complementa el sunset entonces el sol ser que el segundo producto está hecho más que todo de tocotrienoles que es una molécula de la vitamina e que se llama la vitamina fantasma no la conocíamos hasta hace poco nos dimos cuenta que trabaja y es la única que trabaja preveniendo el cáncer efecto es que van diciendo los componentes que andamos buscando todos doctor y el toque este nombre que me encanta es el micro fx eso ya suena como fíjese que eso es energía pura eso es un producto que dentro del organismo llega a lo que es la pared del vaso sanguíneo y ahí se produce un gas que se llama oxido nítrico precisamente como averiguamos de ustedes muy bien tenemos dos teléfonos para que las personas se comuniquen con nosotros y a través de eso poder entonces mostrarles lo que es este producto y que puedan ellos tener acceso a este producto les agradezco quédense con nosotros aquí en nueva casa que seguimos aprendiendo lo que es este arte de vivir bien doctora gracias maría jose gracias hasta pronto quédense con nosotros aquí en nueva casa sabes cuál es nuestro ingrediente especial es la confianza que tenemos en nuestros productores que dan lo mejor de nuestra tierra y saber que lo que hacemos beneficia a muchas familias es el esfuerzo de aquellos comprometidos con el país tu confianza es el ingrediente que hace crecer a honduras porque confías en lo que tu país produce el ingrediente especial eres tú su la